Eh, tú que te untas Belisario, que liguita no Báilalo Johnny Albeiro Ay tú que te untas, tú que te untas Belisario Que todo el pueblo contigo quiere estar Pues yo también muy contento estoy este año Así dice mi vircocho, soledad, dice Amparo ¡Viva Belisario! Dice Pedro ¡Viva Belisario! Dice Juancho ¡Viva Belisario! Digo yo ¡Viva Belisario! Ah bueno pa' Belisario que todo el mundo lo quiere Lo quieren los albañiles industriales y choferes Vuelve el candeleo pues ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Oh! Belisario tan querido dice Rocío y dice Joaquín Belisario tan querido dice Rocío y dice Joaquín Belisario viejo bueno que con nosotros quiere venir dice Amparo ¡Viva Belisario! Dice Pedro ¡Viva Belisario! Dice Juancho ¡Viva Belisario! Digo yo ¡Viva Belisario! Tú que te untas Belisario ese es el refrán de moda Así dicen las pollitas, las viejas y las señoras Este año va a ser bueno ¡Viva Belisario! Dice Amparo ¡Viva Belisario! Dice Pedro ¡Viva Belisario! Dice Juancho ¡Viva Belisario! Digo yo ¡Viva Belisario! ¡Viva Belisario!